Y el director de la Unidad de Salud de Arauca, Leonardo Forero, solicitó el derecho a la réplica sobre una noticia publicada de una misteriosa cuenta de cobro de transporte aéreo. Noticias, la lupa araucana se la concedió. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, a través de la oficina de prensa y comunicación, queremos hacer un señalamiento sobre una noticia presentada en uno de los medios de comunicación en los cuales se señala a la Unidad Administrativa de recibir una facturación de carácter sospechoso e indeterminado. Quiero señalar que la Unidad Administrativa Especial de Salud en el mes de diciembre del 2016 se le hace llegar por parte de la Unión Temporal TAMA una relación de facturas donde realmente nos han señalado el operador que comercializa el avión de ambulancia del departamento de Arauca, cada 51-18, en una relación de facturas donde nos hacen la notificación de 10 vuelos correspondientes a la comercialización del avión que tienen desplazamiento de los diferentes departamentos dentro del país, lo cual está permitido por la aeronáutica y por la entidad territorial para hacer la comercialización del avión, suficiente o mínima para poder darle sostenimiento financiero y apalancamiento económico al avión. Esto quiere decir que de los vuelos que están relacionando en el informe que nos presenta la Unión Temporal TAMA, realmente 10 vuelos corresponden a la operación del avión dentro del territorio nacional, con diferentes departamentos y es así como la Unión Temporal TAMA nos informa 10 vuelos correspondientes a la operación y comercialización del avión, 12 vuelos que fueron aprobados y autorizados por la Unidad Administrativa, que son los vuelos que corresponden a los pacientes que remitimos desde el departamento de Arauca hacia diferentes departamentos del país, con el fin de gestionar el tema de referencia y contrarreferencia. Realmente quiero decirle a todos los araucanos que la Unidad Administrativa, en este orden de ideas, hace relación de la facturación que opera la avión ambulancia dentro del país, posteriormente nosotros bajo un estado de auditoría, revisión de cuentas médicas, hacemos la revisión pertinente del caso y concluimos cuáles son los casos realmente autorizados por la entidad territorial, cuáles son los casos que son de comercialización del avión, a lo cual quiero decirle a todos los araucanos, con esta noticia, que realmente la Unidad Administrativa no está haciendo ningún proceder indebido ante el marco de la ley, quiero invitar a hacer un trabajo noticioso efectivo, quiero invitar a todos los medios de comunicación, siempre la oportunidad a las fuentes primarias, para que nosotros podamos tener la oportunidad de notificarle a los araucanos la realidad y la verdad de las cosas. El gobierno humanizando el desarrollo y la Unidad Administrativa siempre ha actuado dentro del proceder de la ley y en el marco de lo que corresponde. Nosotros damos garantía y fe de que la operación del avión se encuentre en estos momentos bajo todas las regulaciones aeronáuticas, bajo todas las inspecciones de vigilancia y control que permiten que el avión pueda operar, mantenerse y seguir prestando un servicio oportuno para la comunidad, a todos los araucanos.